Entre esa multitud, Él elige a 72 discípulos, más los 12, para ir a anunciar el Evangelio del Señor. Ustedes van a ir primero a los poblados y luego llegaré yo, dice el Señor. Jesús, pues, envía a sus discípulos a anunciar que ya llega el Señor, que ya llega Él. Quisiera compartir en este Día del Señor, Domingo, tres elementos importantes de este Evangelio. Primero, dice, no lleven nada. Segundo, la alegría del discípulo. Y tercero, estamos marcados en el corazón. Comencemos con esta primera sentencia del Señor Jesús. Dios, para sus discípulos y para la iglesia de hoy. No lleven nada. No lleven nada de este mundo. El Señor nos da una indicación esencial para el discípulo cristiano. No lleven cosas materiales. El discípulo puede tener el deseo de apoyarse sobre los bienes materiales, sobre las seguridades que da el mundo, sobre las técnicas especiales para anunciar el Evangelio. En cambio, el Señor dice, indica, no lleven nada. ¿Por qué? Porque el reino de Dios está irrumpiendo, está cerca, dice el versículo 11. Jesús, el Señor, indica a los discípulos que descubran la presencia de Dios. Dios, Dios está reinando, Dios está gobernando en este mundo y lo está haciendo el mundo nuevo. Dios irrumpe y está aniquilando el mal. Así dice el Señor, yo veía a Satanás caer como un rayo. Jesús, versículo 18. Porque el reino de Dios está cerca y donde el reino de Dios está, no puede estar el mal. Les pregunto, ¿percibimos nosotros la presencia de Dios que irrumpe en el mundo, en la iglesia y en nuestra vida? Pero muchas veces nosotros los cristianos llevamos simplemente cosas, las cosas del mundo. Y reducimos a Cristo a unas palabras claves que escuchamos, inclusive en los labios de los cristianos. Nos contentamos con hablar de justicia, de proclamar paz y ahora de la conservación de la creación. Palabra que está de moda y que se llama ecología. Estas palabras hacen referencia a los valores morales que son necesarios, pero en la práctica son valores del mundo del hombre. De hecho, ¿qué significa la justicia si no está primero Cristo? Es una justicia que manipulamos nosotros los hombres. ¿Quién define la justicia? Nosotros. Si Cristo no está primero, si el reino de Dios, Dios no está primero, manipulamos la justicia. ¿Quién define la paz? Hacemos nosotros unos pactos sociales. La paz del Señor desciende desde arriba porque es un don, un regalo de Dios. Por eso, si no está Dios primero, es una paz pactada la de nosotros. ¿Quién define qué significa solidaridad? Dando unas dos o tres cosas de este mundo, la verdadera solidaridad nos las da Cristo. No nos da una parte, sino que entrega toda su vida. Estas palabras, paz, solidaridad, justicia, ecología, son palabras que han logrado cautivar a muchos pensando que estos ideales son el reino de Dios. Predicando así, reducimos el anuncio del reino que hace el Señor a los valores del reino. Así, nos olvidamos de Dios, no obstante, Él sea el sujeto y la causa del reino de Dios. Por eso, no lleven nada de este mundo. Sientan, perciban la presencia del reino de Dios a Dios que está irrumpiendo en la historia y sobre todo en el corazón de ustedes. Por eso, insiste al Señor, no lleven nada de este mundo, sino que proclamen el reinado de Dios. Segundo, la alegría del discípulo. ¿Cuál es el motivo de la alegría? ¿Quién es la causa de la alegría del discípulo cristiano? La presencia de la alegría en la vida del discípulo es que Dios irrumpe en la vida del cristiano. Es que Dios está brotando en el corazón de cada cristiano. Eso es lo que le dijo en la primera página del Evangelio el Ángel a María. Alégrate, el Señor está contigo. Lucas 1.28 Alégrate porque en tu corazón irrumpe el reinado de Dios, el Hijo de Dios que está en tu seno virginal. Por eso la Virgen se alegra, porque el reino de los cielos está dentro de ella. Cristo es el reino de los cielos. Por eso, alégrense, porque sus nombres están escritos en el cielo. El libro del Apocalipsis también es nombrado como el libro de la vida o el libro del Cordero. ¿Qué es este libro de la vida? ¿Qué significa que nuestros nombres están escritos en el cielo? El libro de la vida es como un espacio donde Dios guarda, hace memoria de cada uno de sus fieles. Apocalipsis 17.8 Dios anota en el libro de la vida porque conoce a los que le pertenecen, dice San Pablo en la segunda carta a los Corintios 2.19. A los que son de él. Primera de Juan 4.8 El libro del Apocalipsis insiste en el capítulo 20 y anuncia esta visión. Fue abierto en el cielo el libro de la vida. Por eso el Señor dice, alégrense ustedes porque sus nombres están inscritos en el libro de Dios. Para entrar así en el reino de los cielos. Para entrar en ese reino que ustedes han anunciado. Para entrar en Dios, el Dios que ustedes han anunciado. Porque ustedes pertenecen a Dios porque han expulsado en mi nombre. Señor, en tu nombre hemos expulsado demonios. Porque es el nombre de Cristo, la gracia de Cristo que empuja el mal. Porque donde está Dios no puede estar el mal. Y los discípulos anuncian a Cristo. Anuncian su nombre. Porque no han llevado nada. Solo a Dios. Solo Dios y su presencia. Eso es lo que han hecho los discípulos. Anunciar su nombre. El nombre de Cristo. Y porque me han anunciado. Porque han anunciado mi nombre, Cristo. Como buena noticia del Evangelio. Sus nombres estarán escritos en el libro de la vida. Jesús el Señor pronunció estas palabras. Aquel que me niegue, lo negaré ante mi Padre. Mateo 10.33 Y cuando negamos a Cristo. Cuando reducimos su Evangelio a simple cosas del mundo de los hombres. Cuando no lo anunciamos explícitamente a Cristo. Cuando no decimos su nombre. ¿Y por qué no pronunciamos su nombre? ¿Porque nos da miedo? ¿Por qué no decimos el nombre de Cristo? ¿Porque tenemos temor a la sociedad? ¿O no decimos el nombre de Cristo? ¿Porque no lo tenemos en el corazón? Aquel que me niegue, yo lo negaré ante mi Padre. Son fuertes estas palabras. No basta con decir solidaridad. No basta con decir paz. No basta con decir cuidemos los árboles de la Amazonía. Se debe anunciar, como dice San Pablo, la cruz de Cristo. Por eso, queridos discípulos, dice el Señor. Alégrense porque ustedes han dicho mi nombre. Porque no han anunciado simplemente la justicia. Porque no han dicho simplemente paz. Una paz que es estrecharse las manos como un pacto. Porque no han dicho simplemente solidaridad, sino que me han anunciado. Si Cristo no está primero, ¿qué significa justicia? Si Cristo no está delante, ¿qué significa paz? Si Cristo no está primero, ¿qué significa solidaridad? Ese es el discípulo de Cristo, quien anuncia a Cristo con su vida, como dice Pablo. ¿Y cómo lo anunció Pablo con su vida? Yo llevo en mi cuerpo las cicatrices de Jesús. Gálatas 6.18 Llevo a Cristo. Da testimonio de la cruz de Cristo que salva. Y se gloría. No en su inteligencia. No en sus capacidades de predicación. Sino se gloría en la cruz de Cristo. Gálatas 6.14 Porque Cristo está primero. No antepone nada ante Cristo. Cristo el primero. Y si está Cristo primero, el reino de Dios, lo demás vendrá por añadidura. Por eso, alégrense. Porque sus nombres están escritos en Dios. Porque ustedes han dado testimonio de Cristo que los salvó. Y porque han dado testimonio de Cristo, Apocalipsis 3.5 No los borraré del libro de la vida. No quitaré su nombre del cielo. Marcados en el corazón. Pero, ¿qué significa en profundidad? Ustedes alégrense porque sus nombres están escritos en el libro de la vida. Porque sus nombres están en el cielo. Nuestra alegría, hermanos, está en el cielo. En Dios. Pero más aún, la realidad que Cristo nos indica ha sido anunciada. Y permítanme que diga una citación muy bella del Cantar de los Cantares. Dice así. Ponme como un sello en tu corazón. Como un sello en tus brazos. Cantar de los Cantares 8.6 Esta es la profunda realidad del discípulo que anuncia a Cristo. El corazón del discípulo por eso explota de alegría. Porque su nombre está marcado en el corazón de Dios. Queridos hermanos, alegrémonos. Porque nosotros, discípulos de Cristo, estamos en el corazón de Dios. Márcame. Ponme como un sello en tu corazón. Y es en el corazón de Dios que están nuestros nombres. En el corazón de Dios que es amor. Tu nombre, mi nombre, está marcado en el corazón de Dios. Porque pertenecemos a Dios. Porque Dios me ama. Y yo debo anunciar primero su amor. Por eso vayan y anuncien. Que el reino de los cielos. Que Dios está irrumpiendo. Está surgiendo. Está brotando en tu corazón. Porque tu nombre está grabado, sellado, marcado en el corazón de Dios. Terminemos. No lleves nada de este mundo. La alegría del Evangelio, dice el Papa Francisco, llena el corazón y la vida entera de los que se encuentran con Jesús. Quienes se dejan salvar por Él. Con Cristo siempre nace y renace la alegría. Evangelio Gaudium, número uno. La alegría del Evangelio. Queridos hermanos, no llevemos nada. Anunciemos solamente a Cristo. Y alégrense. Porque Dios nos tendrá por siempre escritos en su corazón. Amén. Proclamemos el credo diciendo. Creo en Dios, Padre Todopoderoso. Creo en Dios, que es algo que nos lleve en la vida. Creo en Dios, Padre Todopoderoso. Creo en Dios, que es lo único que nos enxugiu. Creo en Dios, Padre Todopoderoso. Creo en Dios, Padre Todopoderoso. Creo en Dios, Padre Todopoderoso. Gracias. Amén.